El expresidente Donald Trump logra una actuación histórica y se convierte en el segundo expresidente en toda la historia en, después de perder el intento de reelección, ganar las próximas elecciones y convertirse en nueva vez presidente de los Estados Unidos. Hablaremos de eso en este video especial a esta hora. Ya es 6 de noviembre. Estamos haciendo este video pasada a las 3 de la mañana. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por seguirme en las redes como Rafael Bello TV y te invito a que por favor le des me gusta al video, suscríbete y vamos de inmediato a lo que vinimos. A esta hora todavía están reportando la prensa asociada, pues acaban de darle, acabamos de transmitir el discurso de Donald Trump, el discurso de aceptación. Puedes buscar esa transmisión en vivo en esta plataforma. Pero a esta hora, pues ya está diciendo la prensa asociada que Donald Trump ganó Pensilvania y con esto suma 267 votos electorales y le cerró las posibilidades, las puertas a la vicepresidenta Kamala Harris de llegar a la Casa Blanca. Porque ya con esto asegura mínimamente los 270 votos electorales que se estiman que pudiera conseguir con Alaska, que tiene tres votos electorales. Y entonces, independientemente de lo que pase en estos estados del Midwest, Wisconsin, Michigan, ambos a esta hora, reitero, son las 3 de la mañana con 10 minutos. Ambos está liderando Donald Trump con actuaciones impresionantes. El margen de error, hasta destrozó el margen de error lo que decían las encuestas en supuestamente estados que estaban cerrada esta lucha. Que ambos candidatos estaban luchando de una manera cerrada. En Wisconsin, a esta hora, está liderando con 51.3 puntos porcentuales y está liderando por cerca de 125 mil votos, ya con el 92% de los votos contados. En Michigan, está ganando también, fíjense, un amplio margen. Estamos hablando de más de 6 puntos porcentuales. Increíble esto. No se esperaba una actuación como esta. Tenemos que ser honestos. En Nevada, está ganando también por una actuación amplia. Y aunque en Nevada todavía va el 81% de los votos contados, sigue mostrando una victoria contundente el expresidente Donald Trump. Arizona también va ganando con un margen más estrecho, posiblemente el margen más estrecho de todos estos estados que les he mencionado. 48.8 para la vicepresidenta Harris, 50.4 para el expresidente Trump. Pero fíjense, quiero que ustedes vean algo. Independientemente del resultado, este es el mapa con 241 votos electorales, aunque aquí ya le están dando estados como, por ejemplo, Arizona. Ya se lo están dando a Donald Trump. Están dándole a Michigan a Kamala Harris, que al momento está ganando Donald Trump. Esto es lo que parece. Este es el escenario, según lo que estamos viendo en el conteo de los votos. Ya Carolina del Norte lo ganó. Georgia también. Pensilvania también. Arizona lo está ganando y Nevada lo está ganando. Donald Trump podría quedar con 312 votos electorales, teniendo una actuación idéntica casi a su victoria sobre la ex secretaria de Estado y ex primera dama Hillary Clinton en 2016. La vicepresidenta Harris, ganando Minnesota, que ya le dieron ese estado a Harris, pues se quedaría con 226 votos electorales. Pero algo más contundente es esto que tenemos que decir. Donald Trump estaría ganando el voto popular, algo que no ha hecho en ninguna de sus previas dos elecciones. Y si lo vemos acá, al momento Donald Trump todavía recuerden que no está está solamente la estimación, pero en esta en este caso tiene 267 votos electorales y tiene 68.9 millones de votos con el 51.2 por ciento. Quiere decir que sería la primera vez en tres oportunidades que Donald Trump derrota a uno de sus contrincantes. Perdió el voto popular contra Hillary Clinton, perdió el voto popular contra Joe Biden y ahora todo pinta que va a ganar el voto popular contra la vicepresidenta Kamala Harris. Nadie puede decir que veía venir un escenario como este. Sí, yo sé que muchos analistas, sobre todo aquellos que estaban viendo los números muy cerca de la campaña del expresidente Donald Trump, sí veían venir una victoria de Trump, pero hasta ellos admitían que estaba muy cerca la lucha, que tenían una victoria asegurada. Pero yo me atrevo a dudar que nadie vería una victoria tan aplastante en términos de votos electorales como estamos viendo en este mapa, que sería para mí el mapa que va a terminar quedando así. Si gana Kamala Harris, Wisconsin, aún así se queda con 236 votos electorales en lugar de 226. O si Wisconsin lo gana Donald Trump y Kamala Harris gana Michigan, llegaría a 241 votos electorales, pero Donald Trump estaría cerca también de los 300 votos electorales. Si gana Donald Trump esos dos estados del Midwest, parecido a como fue el panorama para Hillary Clinton, que lo vamos a comparar ahora, y Kamala Harris gana Nevada, como quiera se queda con 232 y Donald Trump con más de 300 votos electorales y con el voto popular. Pero si Donald Trump gana Nevada y Kamala Harris gana Arizona, que también lo estamos dudando por cómo se ven los márgenes, aún así Donald Trump tendría más de 300 votos electorales y la vicepresidenta Kamala Harris solamente 237. En mi opinión, este es el mapa que vamos a ver mañana o más bien durante este miércoles, porque estamos iniciando el miércoles a las 3 de la mañana con 14 minutos, mientras hacemos este video para ustedes durante este miércoles. Y cuando sigan contando los votos, este va a ser el escenario más cercano a la realidad, sino el mismo que estaremos viendo 302, 12, 312 votos electorales para Donald Trump, 206, 226, debo decir, votos electorales para la vicepresidenta Kamala Harris. Y en cuanto al voto popular se refiere, sin duda alguna, Donald Trump va a volver a superar los 70 millones de votantes. No tuvimos la cantidad de votos que vimos en el 2020, pero sí una participación muy considerable con más de, en este caso, más de 130 votos. Pienso que veremos cerca de 130 millones de votos, millones, 130 millones de votos en estas elecciones 2024. Ahora, ¿qué significa todo esto? Señores, si comparamos las actuaciones de Kamala Harris, la posible actuación de Kamala Harris con la de Hillary Clinton, podríamos ver en este, en estas elecciones, en el histórico, cuando vemos el mapa electoral de Hillary Clinton, quedó 304 contra 227. Fíjense, Clinton sí ganó Nevada, perdió Arizona, perdió Wisconsin, perdió Michigan, perdió Pennsylvania, perdió las Carolinas, perdió Georgia. Es lo que estamos viendo en esta ocasión. Si vemos otra vez el mapa que yo les estaba colocando, Donald Trump ganó Pennsylvania, Donald Trump ganó Carolina del Norte, Donald Trump ganó Georgia, Donald Trump está ganando Arizona, está ganando Nevada, está ganando Wisconsin y Michigan lo está ganando también. Este podría ser solamente para Kamala Harris empatar más o menos parecido, ¿no? Básicamente sería ver si gana Nevada o no gana Nevada, pero este es el panorama que vimos en el 2016. Felicitaciones al presidente electo número 47, Donald Trump. Ha sido una campaña, como dije en la transmisión en vivo que hicimos justamente cuando ya teníamos el resultado durante la madrugada de hoy. Ha sido una campaña que se ha ganado cada voto, se ha ganado cada crecimiento, se ha ganado cada porcentaje de distancia con la vicepresidenta Harris e incluso los que tenía contra el presidente Biden. Se ha trabajado, ha sido el candidato que más temprano lanzó su candidatura en esta contienda electoral. Antes que Biden, antes incluso que se pensara si él iba a correr o no, que se especulaba si iba a correr o no. El año pasado Donald Trump lanzó su candidatura y estuvo haciendo un año increíble con más de 900 rallies, como él mismo dijo en su aceptación, en su discurso de aceptación. Y aunque tengamos diferencias de opinión y de políticas, tenemos que desearle, y no lo digo yo, sino los que se sientan también con ciertas diferencias, tenemos que desearle éxito y que ojalá y haga lo mejor que pueda con sus habilidades para la nación norteamericana. La pregunta es, ¿qué opinas tú al respecto? Déjame saber en los comentarios. Te invito a que le des me gusta al video, aunque no te guste la noticia, porque yo sé que este bello nation lo estamos conformando de muchas personas con diferentes formas de pensar. Aquí hay personas que querían que ganara Harris, aquí hay personas que querían que ganara Donald Trump, aquí hay personas que querían que ninguno de los dos corrieran, aquí hay personas que querían que ninguno de los dos ganaran. Al final, esta nación que estamos construyendo, yo quiero que se fundamenten el respeto, porque el respeto al derecho ajeno es la paz y el proceso democrático funcionó y se dio. Hay que felicitar el proceso democrático de los Estados Unidos, porque en esta ocasión también triunfó la democracia. Donald Trump es el presidente electo número 47 de una manera abrumadora y eso se debe al proceso democrático al que tenemos que seguir confiando y apostando en esta gran nación. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima. Te invito a que por favor le des me gusta, suscríbete. Ahí está nuestro número de WhatsApp 914 502 92 22. Nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV. ¡Suscríbete!